Y a continuación le presentamos imágenes impactantes de lo que sucedió en Ecuador. Un robo terminó mal y esto es lo que sucedió. El 2 de septiembre, siendo las 11 de la noche con 23 minutos, un grupo de delincuentes se presentaron a las afueras de una vivienda ubicada en Concordia, Ecuador, en donde sus planes no terminaron como ellos querían. Los seis sujetos atacaron la vivienda utilizando sus armas. Luego de terminar el ataque, todos abordaron un vehículo. Metros adelante, se observa cómo se registra la explosión. Según se dio a conocer, uno de los delincuentes olvidó lanzar una granada que tenía en su poder. Al abordar el vehículo, el artefacto se detonó, cobrando la vida de cuatro de ellos, mientras los otros dos se encuentran en estado grave. Las autoridades iniciaron una investigación para conocer las razones por las que estos individuos atacaron la vivienda. Gracias. Gracias.